Bueno, pues se ve que no veis muy bien el partido porque hemos cambiado el posicionamiento, hemos pasado de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 intentando cambiar y sobre todo fijar a sus jugadores y tener a Leo más por dentro con más libertad y bueno, independientemente podríamos haber hecho el pino y hubiera pasado lo mismo esto es un tema que, repito, si hay que buscar un responsable soy yo, no le busquéis más cositas no os preocupéis de eso, yo acepto toda la responsabilidad pero también cuando se gana también aceptaría el mismo trato y el mismo trato personal en las entrevistas que este tono que te voy a tirar ahora mismo conmigo me gustaría que se mantuviera también en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos ¿Vale? Moltes gràcies Bé, jo he vist que el tècnic del Barça s'ha enfadat no sé quin és el to que m'han tingut les altres vegades jo tinc la sensació que ha estat absolutament correcta